Eso es una mente constructiva orientada hacia las soluciones, entonces caos siempre va a haber, nosotros no controlamos el entorno, ¿qué controlamos? Nuestra mente, nuestras emociones, gestionarlas, ni siquiera voy a decir que nuestros pensamientos, porque no conozco a nadie que gestione ni que controle 60 mil pensamientos al día, pero sí podemos elegir cuáles de esos pensamientos nos quedamos y los utilizamos para resolver. Porque ni siquiera los pensamientos son interesantes, pero sí cuando tienes un nivel de conciencia superior lo vas trabajando, ¿no? Si sientes que tienes como una mayor facilidad para identificar tus emociones, identificar tus pensamientos rumiadores, para identificar justamente ese pensamiento, como dices, constructivo, favorable, o incluso cuando te falta, también identificar las debilidades para llegar a ese punto de lograr un pensamiento favorable, ¿no? Aliado, en este caso. Totalmente. A tu desarrollo y también al desarrollo colectivo. O sea, sí creo que esa conciencia te permite conocerte, identificarte más, hacer esas pausas y decir que estoy sintiendo, que estoy pensando, pero te un momentito, ¿por qué? Y hasta incluso generar hasta una conversación entre el ego y la conciencia. Eso es maravilloso. Eso es tremendo ejercicio. Totalmente. Mira, yo soy muy gráfica. Yo cuando trato de explicarlo en las sesiones, sobre todo, estoy dando alguna formación, siempre le digo, mira, las nubes negras y las nubes grises y las tormentas forman parte del país, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Visualiza ese pensamiento. Cuando lo detectas, que es la conciencia superior, ya un poquito, te has dado cuenta de, ¿verdad? Trabajado. Que lo detectas y has trabajado en ti y has crecido y sabes, oh, esto es un pensamiento negativo. No lo controlas, el pensamiento no se va a ir, está ahí. Pero velo como esa nube grisecita que va pasando en el paisaje y quédate con el rayo de sol te viene. Entonces, si eres consciente de elegir el pensamiento, no lo estás controlando, pero sí lo detectas y lo ves y lo aprecias y lo dejas ir y no te quedas como estancado allí. Yo creo que esa es la diferencia. Súper, gracias. Y obviamente eso viene de esa evolución, de ese definir qué me contribuye y qué no, porque eso es otra cosa. Piera y Gladys, yo creo que le hemos puesto demasiadas etiquetas a las cosas buenas y malas. Para mí, la conciencia todo lo incluye. No hay nada bueno ni malo porque es muy subjetivo, pero sí hay cosas que te contribuyen y cosas que no. Sí, definitivamente. Puedes hacer como finas distinciones también. Me encantó el ejemplo gráfico porque es que las personas siempre preguntan cómo puedo, cómo lo puedo hacer. Me parece que está súper sencillo y fácil de poder practicarlo. De hecho, bueno, eso forma parte ya de todo lo que yo hago, el poder enfocarse. Yo digo que hay que enfocarse en lo que deseas, porque obviamente, como dices tú, Clarice, esas nubes negras, esas nubes grises van a estar ahí, van a pasar, las vamos a ver, pero viene también la nubecita blanca. Entonces, es igual el esfuerzo de agarrar la negra, la gris, que agarrar la blanca. Entonces, vamos a enfocarnos en esperar que llegue la blanca y agarrarme de la blanca, porque igual es el mismo esfuerzo que vamos a tener. Y puede que a lo mejor ni siquiera estés viendo la nube blanca, porque te puede pasar que estás tan agobiado que no la puedes ni ver. Entonces, ahí también, echar mano de un amigo, de alguien más que te pueda hasta mover y parar de una manera distinta para detectar aquello que por diferentes circunstancias no estás logrando, ¿no? Ni entender. Totalmente. Y fíjate que a mí me pasa a veces que, si yo estoy de la rabia, vamos a suponer, o estoy de la tristeza, identifico el sentimiento y digo, ok, ya sé que lo tengo, no lo quiero, o sea, no quiero permanecer mucho tiempo, lo tengo que vivir, sí, no estoy viendo todavía la solución. Y muchas veces, cuando yo siento que no la puedo ver y que tampoco tengo a alguien que me pueda dar la solución inmediatamente, ahí es cuando yo apelo a una creencia, que es a Dios, y le digo, te lo entrego Dios. Y me da paz. Entonces, suelto ya, suelto, suelto la emoción negativa y me alivia. La descarga creo que funciona muchísimo. Escribir, a veces pasar las cosas del éter, de este estado mental gaseoso que está aquí flotando, escribirlo y cuando lo escribes y cuando lo lees es como que, de verdad estoy pensando esto, o sea, no, esto no es así, porque a veces escuchamos, pero cuando nos escuchamos a nosotros mismos, de verdad que causa un impacto. Y otra cosa que yo hago, que de verdad que me ha ayudado muchísimo, es, yo lo llamo el ejercicio del punto ciego. Por ejemplo, en Estados Unidos, la mayoría de los carros, y creo que a nivel mundial, en el retrovisor, hay una lucecita amarilla, que es un sensor cuando vas manejando, que cuando está el punto ciego del carro, que eso es un ángulo específico, esa lucecita se prende porque el conductor no es capaz de verlo, ¿verdad? Eso pasa en nuestras vidas. Yo le, yo le entrego a Dios, yo llamo a un amigo, yo llamo a Piera, yo llamo a Gladys, yo llamo a alguien y le digo, hay algo que no estoy viendo, pero sé que no está bien. Y por eso te digo que la mente constructiva es colaborativa, porque está abierta a escuchar otros puntos en vista, y ese punto ciego que no vamos a ver. Y es que siempre va a haber un punto ciego en nuestra mente, porque es la resistencia, esa parte de nuestro ego que no te va a permitir ver esa sombra, pero no porque sea tu enemigo, sino sencillamente te quiere proteger de algo nuevo y piensa que te puede hacer nada. Natural, exactamente. Nos toca despedirte, lamentándolo mucho nos hubiésemos quedado, y te aseguro que nuestra conimadora de hoy, Pierangela, más. No, total, yo dije, pero por Dios. Amiga de Clarice, Farina, pero tenemos que cerrar la primera hora nacional, ya estamos tarde. Te agradecemos mucho lo que has compartido, y cualquier cosa, si quieren consultar directamente con Clarice, pueden comunicarse a través de cuál cuenta, cuál es la más fácil contigo de las redes sociales. Arroba Clarice Farina S, Clarice Farina LinkedIn, Facebook y todas las cuentas. Perfecto, cuídate mucho, bendiciones infinitas. Dios te bendiga. Tú y yo nos quedamos para la segunda hora, así de rápido pasa esto. Sí, rapidísimo. Para Caracas, pero pueden seguir escuchando a través de las ventanas digitales aquellos que sí se desconectan en este momento.